¡Hola! Soy Beatriz Estrella y en este video te comparto cómo hice mi vestido cruzado. Para hacer el patrón usé el molde base de la blusa para tela de punto. Visita mi blog para ver el procedimiento completo para trazar el patrón. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Para el delantero traza una línea indefinida y copia el molde base de la blusa para tela de punto en ambos lados para hacer la transformación. La pinza se debe cerrar en el patrón antes de cortar la tela. Es para que no quede muy flojo en esa área. La pieza de la espalda se copia una vez y después de la transformación se agrega el margen de costura en ambas piezas. La pieza de la espalda la coloqué al doblez de tela y la manga la corté al hilo. Así es como acomodé el patrón para cortarlo. La pieza de la espalda la coloqué al doblez de tela y la manga la corté al hilo. Voy a unir las dos piezas del delantero con pieza de espalda enfrentando derecho con derecho y cosiendo con puntada recta a media pulgada del borde. ¡Gracias! 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 Ahora pasaré la overlock o remalladora, como le llames. en las mangas sirvan dos líneas dentro del margen de costura para poder fruncir y unir al vestido para el dobladillo de las mangas voy a coser con puntada recta a 3 octavos de pulgada del borde ahora voy a doblar por la línea de las puntadas que queden ligeramente hacia adentro voy a planchar y a pasar otra puntada cerca del borde a un octavo de pulgada más o menos con mucho cuidado voy a cortar la tela cerca de las puntadas doblo nuevamente a un cuarto de pulgada usando un papel como guía para planchar voy a coser por última vez cerca del borde interior y volveré a planchar aquí ya está terminado el dobladillo ahora voy a fruncir un poco las mangas jalando ligeramente uno de los hilos ya coloque una manga ahora voy a colocar la otra haciendo coincidir el piquete del centro de la manga con la costura del hombro la costura la dejo hacia la espalda acomodo el fruncido para que quede lo más parejo posible acomodo el fruncido para que quede lo más parejo posible zoom suscríbete al canal Música Música Voy a coser a media pulgada del borde con puntada recta y después pasaré la overlock. Música Música Es momento de cerrar los costados. Música Música Asegurándome que al girar la manga coincidan las costuras. Música Pasaré costura recta y después la remadeadora. Haré lo mismo en el borde interior del vestido. Música 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 y se coge cerca del borde. Y ya cosí los dados, aquí. Para terminar el overlock nada más lo voy a pasar aquí, apuntadito con la máquina. De este lado ya lo hice. Entonces lo que falta es decidir hacia qué lado vas a cruzar el vestido. Por ejemplo yo lo quiero, quiero que vaya cruzado hacia allá. Aquí también le pasé el overlock. Aquí se frunce un poquito, tienes que estirarle. Aquí pues en la esquina donde a la altura de la cintura pues le hice curva pero si tú quieres que quede en pico lo que puedes hacer es que cuando pases el overlock le pasas derecha hacia allá y lo cortas y después empiezas de aquí para acá. Ahora, como voy a ir cruzado hacia allá el agujero lo quiero acá de este lado. Entonces voy a buscar la altura de la cintura. Aquí tiene el agujero, entonces lo que voy a hacer pues la voy a tener que descoser aquí un poquito. Aquí tengo la cinta. Entonces hay que ver qué tan ancho. Pero en sí no es mucho. Mira. Y aquí, y de aquí. Así más o menos. Y aquí. Así más o menos. Y aquí le voy a hacer la puntada. Aquí está la costura ya reforzada. Ahora voy a hacer el dobladillo por todo el borde interior usando el ancho del overlock como referencia. Y cuando termine usaré el overlock en el borde inferior. Bueno, ya cosí todo el borde. ¿Vieron? Ahora voy a acomodar las cintas. Este es el lado que va a ir por arriba. Voy a poner la cinta más grande. Ya le buscas el lado que se vea más bonito para que quede hacia afuera. Ya está. Lo doblé hacia adentro. Lo doblé como media pulgada más o menos. Y así. Y después de puntada que es todo. ¿Ok? Lo hice en ambos lados. ¿Ok? Muy bien. Van a quedar más o menos igual de feas. Este lo voy a poner aquí. Y lo voy a pasar costura por encima de la puntada que ya iba. Aquí. Que quede para adentro para que lo congas fácilmente. Y en el otro extremo se acomoda la cinta más pequeña. Igual. Y ya una vez cocidas. Mira. Aquí ya. Ya le pasé el lado de la tinta también. Pues voy a hacer lo mismo. Lo voy a doblar así. Y lo hago hacia adentro. ¿Ok? Y se le pasa apuntada aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te ha sido útil este video, dale like y comparte. Hasta la próxima.